Música 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 El Lululu Lululu Yo estoy sentado Mira el Lululu ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No, sí! ¡Mírate! 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 ¿En aquí? ¿En dónde? ¡En dónde? ¡Estamos navegando! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 mi hermano es la que es de un jabudito mira dice otro barco ahí atrás lo ves? toma y toma y dice Carlos que le acabo de devolviendo el barco ya porque pillo una tormenta yo creo que yo aunque pille mil tormentas yo creo que no yo creo que no quiero porqué quieres torceridad? mira si estoy sonando al tío Adió me saluda un niño que? dice 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 mira Agárrate esto más así, caléntetelo, caléntetelo, ¿vale? No tengo ni una bolsa La bolsa basura ¿Dónde está? Ahí Ah, mira, corre, tú entes Nena Sí, haz como que te duermes Así parece que estás en la feria ¿Eso no se puede traer aquí? Sí, imagíname, sí Mira, ya está andado ya Me lo pasa Me da miedo, ¿no? Nos haces aquí en el centro, ¿no? ¿Estamos caminando ya? Sí ¿Estamos caminando? ¿Estamos caminando? ¿Estamos caminando? Como un caminando con una peli de fiesta Se va, ¿eh? Sí, se siente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.